Bueno, habla Elisa Carrió, que la vas a escuchar aquí en TN Central. Nico tiene los detalles. Contanos, Nico. Sí, la vamos a escuchar hablar. Entiendo que en exclusiva tenemos un audio que ella envió a sus legisladores y se filtró, pero es muy interesante. Lo tenemos por partes, vayamos rápido. En el primer audio explica un poco cómo está, juntos por el cambio, la coalición cívica y qué piensa de Cristina Kirchner. Los diputados de la coalición cívica en materia de análisis político. Primero, para que lo tengamos claro, en el análisis político hay un error garrafal en todos los análisis políticos. La teoría binaria, la lógica binaria, la lógica de partido de fútbol no existe, menos en una situación que tiene complicaciones institucionales, económicas, sociales. Es decir, lo que se aplica es la teoría de la complejidad. Cuando vos tenés una teoría de la complejidad, vos no tenés, nunca además hay dos posiciones. No es incompatible la inflexibilidad con la flexibilidad. ¿En qué tenemos que ser inflexibles? Y esta es la posición de la coalición cívica. Por eso estamos en el medio entre los excesivamente moderados y los radicalizados. Nosotros estamos en el medio. ¿Qué hay que ser? Inflexibles en la defensa de las instituciones democráticas y de las instituciones económicas como el valor de la moneda y del Banco Central y ser flexibles en los acuerdos circunstanciales económicos de desarrollo. Entonces, nosotros no estamos en ningún lugar de eso. Estamos en el tercero. Esto es, digo, esto es cuántico, esto es holístico. Así hay que entender. Están con análisis pretérito del siglo XX. La segunda cuestión es que la batalla la está perdiendo Cristina Kirchner, con lo cual va a ser más brutal todavía estos meses. Pero hay que llevar tranquilidad. Lo que sí hay que hacer, la única preocupación, hay que defender al procurador, hay que defender las instituciones, el parlamento, la presencia. Pero a mí lo que más me preocupa es que nadie se da cuenta de la gravedad. Va a seis meses del decreto de necesidad y urgencia que editó el presidente, que tiene normas penales represivas para el derecho de reunión. Esto es un estado de sitio de hecho. Hoy no lo ven. Hoy no lo aplican. Pero cuando esto se agrave, lo van a aplicar. Bueno, ahí le estábamos escuchando a Alicia Carrillo en este audio que se filtró, se lo mandó a los legisladores. Hay un comunicado de la coalición cívica defendiendo al procurador Casal. Está Alicia Carrillo trabajando muchísimo, o por lo menos es lo que se percibe a través de este audio. Tenemos otro fragmento porque el audio... ¿Otro Lililic? Lililic, claro. Otro Lililic. Como los Wikileaks, donde habla si va a ser candidato o no. Somos inflexibles y duros en la cuestión institucional y en la cuestión de las libertades de todos y del derecho de propiedad y del derecho a progresar y del derecho al desarrollo ahora, y en materia de baja impositiva. Ahora, en lo que somos flexibles es en lo otro. Entonces no hay que tomar posiciones en un lado o en el otro. Eso son posiciones en los Estados políticos. Y en último lugar, miren, ustedes saben que yo siempre estoy, que estoy trabajando, que soy su asesora. No quiero que me metan en candidaturas, pero tampoco quiero que los devalúen a ustedes, porque ustedes son los diputados más formados que tiene la Nación. Y tengan fe, porque van a ser reconocidos. Hoy leí un artículo de un periodista que dijo como si ustedes fueran los pininos. No, al contrario, yo les agradezco su valentía, las persecuciones que tiene que este periodista parece no conocer, pero agradezco que sigan la línea histórica del área y la coalición cívica. Un beso grande, Lilita. Bueno, el audio de Elisa Carreba le está hablando a sus legisladores. En otra parte también habla de cómo se siente ella y cómo piensa que está tratando o está sufriendo la gente de edad más avanzada o que tiene problemas de salud del tema del COVID. Ahí estaba, el audio que se filtró. Lo mandó Carreba los legisladores, son muchos. Y bueno, Lilita Lix, como dijo Caro Moroso. Lilita Lix.